Llegamos a Manaví, a un hotel y a un restaurante. No se mide el lujo únicamente en torno a cuánto cuesta la noche, sino a lo bien que se pagan los empleados y preocuparse de que sean gente de esta misma zona de la provincia. Luego de tres días aquí, es uno de los lugares más bonitos en los que he podido estar. Hoy, marcas que impactan Las Tanuzas y Boca Valdivia en Manaví. Estamos con Daira Reyes, ella es la CEO de Las Tanuzas. ¿Cuál es el propósito de ponerse este hotel? Es la reconexión con el bosque seco tropical de Manaví y el turismo regenerativo. Ecuador es una línea de vida para nuestros recursos naturales. Bueno, vamos a conocer nuestra habitación. Dijeron que vayamos acá a la SF05. Esto sí está increíble. O sea, si bien tienes hasta parqueadera para el carro, pero aquí la villa tiene su propia piscina. ¡Qué bonito! Esto es exactamente lo que yo quería hacer con una casa en paute. Esta es una villa, ven, tiene aquí su comedor, cocina, y con refri indurama, producto nacional. También ves que es aniñadísimo cuando la llave de llevar los platos es así. ¿Cómo podríamos entender el turismo regenerativo? Tú sabes que a través de tus estadías empiezas a ser parte de un ciclo donde regeneras no solo los ecosistemas, sino también los vínculos con las comunidades, con el rol de la mujer dentro del turismo, con el rol de los pescadores, agricultores, cañeros. Me encanta, ven las lámparas, los focos que tiene dentro, la decoración. No sé si esto es nórdico o qué es. Allá tenemos hasta las toallas para la piscina. Un baño súper elegante. Y el cuarto, qué hijo tanque. En serio, me encanta el diseño de los muebles, los colores, el blanco con estos colores maderas es espectacular. Si ustedes ven nuestros alrededores, es increíble en donde estamos. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no esmeraldas? ¿Por qué no el oro? Puerto Cayo, estamos fuera del mapa turístico del Ecuador. Es un lugar muy íntimo, es un lugar especial, precisamente porque nadie conoce este bosque seco tropical. Baño del cuarto, también está espectacular. Qué locura es. Creo que es de los hoteles en donde se dio mayor conexión natural y como soy un hombre más de sol, o sea, si ven esto, me encanta. Y ahora vamos al almuerzo. Don Ítalo, ¿qué ha traído hoy día para el almuerzo? Con queso, el queso manaba, salprieta, hecho aquí, tiene mágica cera, batacones con queso, limonada de coco. Los sorbetes son de papaya, que es natural. Si ven la decoración y vamos viendo por distintos lugares del hotel, es hermoso. O sea, uno se siente una casa de playa niñadísima, pero un tema muy con la comunidad. ¿Qué tan hippie eres tú? Yo creo que soy de alma hippie. A mí me gusta mucho recuperar esa belleza, esos diseños que habían en nuestras culturas precolombinas y las rescatamos, nos estamos inspirando de ellas y trayéndolas al presente. Vamos a ver, limonada de coco con sorbete de papaya. Buenazo. Maduro con queso, queso manaba. Metido, salprieta arriba. Y un poquito de ají. Vamos a ver qué tal está. Bueno, bueno, buenazo. Aquí veo esto. El dharma es bueno, pero ¿en qué consiste exactamente? En no hacer el mal y esforzarse sobremanera para hacer el bien. Ya no es solo el tema hacia afuera, sino el tema hacia adentro. ¿Qué conexión tienes con estos temas de culturas orientales? Hay tanta presencia de eso aquí. Para mí ha sido importante meditar, hacer yoga. Luego está el ir hacia adentro, porque es una decisión estar presente. Mirar y decir, puedo apreciar lo que me rodea, pero también lo puedo escuchar y sentir. Y eso es lo que nos permite conectarnos en este lugar y sentir que es especial. Esto está súper colorido. A diferencia, nuestros cuartos es súper... No sé si es aestetic, todo es blanco, hermoso, impoluto. ¿Cómo es este contraste? Dos líneas de diseño. La casa principal, todo lo que ustedes ven aquí le hace honor a Montecristi, donde hay colores súper intensos, súper vibrantes. Y las villas son otra línea de diseño donde le hacemos honor a las culturas precolombinas. Una paleta más escena, más tierra. Me parece increíble el diseño que tiene esto. Daira ha sido arquitecta, diseñadora de interiores y realmente es espectacular los colores y la mezcla de texturas que tiene aquí. Si tú estás lanzándote a vivir solo, recuerda que hay veces que nosotros pagamos por venir dos o tres días a un lugar así de bonito, pero podemos tener lo mismo en nuestras casas. Hay la línea Carpentera en Colina, donde dormitorio, comedor y sala te cuestan todos solo $3,000 dólares y puedes dividirlos a 15 meses sin interés. ¿Hay actividades extras que puedan hacer dentro del hotel? Tienes la opción de descansar, pero también si quieres un poco de aventura, surf, las bicicletas también de montaña, tienes senderismo, pesca de orilla también. ¿Te considerarías alguien estresada? Manejar un hotel no es tan fácil, pero compenso siempre con este tema de la naturaleza, entonces sí puedo decir que tengo un buen equilibrio. Estamos con Pablito y con Wilton. ¿Cómo es la movida que vamos a hacer hoy? Recreando un poco el concepto de Boca Valdivia es rescatar las partes esenciales de donde nosotros vinimos. Entonces la pesca, ¿para qué? para adquirir nuestros alimentos, como lo hacían nuestros antepasados. O sea, no vamos a pescar con caña, vamos a pescar con red. Vamos a hacer dos grupos, ¿no? Grupo acá y grupo B acá. Ya cuando el grupo B sale acá, nosotros comenzamos a ir alco ordenadamente. Si en algún caso la red se nos llega a ir hacia adentro, ¿Al nadar? No, se ahogan con la red. Ah, ya. No, mentira. ¿Qué hijo de puta? La red que es más importante en nuestra vida es nuestra protección, ¿sí? La seguridad primero, ¿sí? Bueno, aquí vemos nuestro punto número uno. Ya está el punto número dos. Y están como tensando la red. Ahí están jalando. Primer pescado, ¡sí! Es nuestra comida del día. ¡Casi va a haber almuerzo! No tocó a tu un real hoy día. He estado en algunos resorts en el mundo y en Panamá. No tengo nada contra Panamá, me encanta. No tiene una playa igual de linda. Este puede ser un hotel costoso. Te cuesta un tercio de lo que te cuesta irte al exterior. ¿Cómo ves tú este mercado? Para encontrar en estos destinos ya desarrollados playas tan íntimas como estas necesitan subir las tarifas un montón. En cambio, aquí tú tienes un lugar donde tienes una playa de 500 metros de frente. Estas villas íntimas, parazadas por la naturaleza. Como tú dices, o sea, pagas una cuarta parte de lo que te gastas en un lugar afuera. Cosas que uno ve que hay en el mar. O sea, que son vergüenzas. Por eso hay que cuidar los océanos. Vienen a la playa, llévense su basura. ¿Qué es ese? Un bagre. Un caldito de bagre. ¿Y esos qué son? Pampano fino. ¿Pato fino? Pampano fino. Pampano fino. ¿Qué se hace? Para frito, con patacón y ensalada. Un chiquito lo vamos a soltar. Vamos a volverlo. Sé libre, Willy. Adiós. ¿Este le meto al agua? ¿Sobrevive o ya está murido? ¡Casito! Se va la verga el almuerzo. ¿Había tenido alguien tanto éxito en su primera pescante? Sí. Generalmente sí. La primera pesca le damos con todo. Pero ellos son los favorecidos hoy día. Del mar a la mesa. Belleza mayonesa. Bueno, ya que estamos hablando de Panamá, mucha gente le llama Panamá hat a lo que tú tienes en la cabeza. En realidad es un ecuajat. ¿Cómo los ecuatorianos podemos hacer que el mundo se entere this is not a Panamá hat, this is a ecuajat? Usándolo, eso es lo primero. Sintiéndote orgulloso, pero también conociendo de dónde viene, cómo se teje. Cuando tú te vas al extranjero, cuando tú quieres hablar de tu país, hablar del sombrero de paja toquilla, es un orgullo. Y hay que decir que es de Ecuador, que no es Panamá, si no es un ecuajat. En el Roland Garros, el dress code es un Rolex y un ecuajat. En las bodas reales, dress code son rosas ecuatorianas, sombreros de paja toquilla ecuatorianos. Y de hecho es la familia Ortega, de Homero Ortega, Alicia me parece, que ella suele viajar con los sombreros ecuatorianos de estas cuestiones allá. Debemos vestirlo con orgullo. Al haber concluido exitosamente como el mejor pescador que ha venido a Boca, a Valdivia, a las tanuzas, ¿cuál es la siguiente actividad? Sanderismo. Dice Pablito que esto se come. Lo utilizamos para lo que son ensaladas. Esto lo utilizamos. Está sabroso. El propósito de esto es formar una nueva generación con conciencia social. Si tú quieres y estás buscando algo más de la vida, algo que quieras, esos resúmenes de los libros más al detalle, en donde quieras que nos veamos una vez al mes con todo este grupo, anda al canal de YouTube, ahí vas a encontrar el nuevo botón unirte y como el sticker, bueno, 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 a que comentes en los videos y adicionalmente la preventa exclusiva de Bulldog andino solo para gente de la comunidad. El comúnmente el gallinazo se conoce por todos lados, pero en esta zona del bosque del abrazo que tenemos allá hay el gallinazo rey. El gallinazo rey está en peligro de extinción. En México ya hay menos de 100 especies y pensar que aquí en Manaví, en el abrazo, en Danusa hay, es algo extraordinario. Este es el bosque de Manglar que si lo ven para acá y estamos a 10 metros y ahora aquí ya tenemos bosque seco en donde hay hasta cactus allá arriba. O sea, la biodiversidad que tenemos en esta parte del mundo y en esta parte del Ecuador es increíble. Daira, yo soy bien metidito. A todos tus empleados que me he topado digo, ¿qué admira usted del manejo y liderazgo de Daira y de las Danusas? Dice, es una gran líder femenina. ¿Qué tip le puedes dar a las mujeres que están manejando negocios? La verdad es que la energía femenina se potencializa y se complementa con la masculina. También creo que hay que darle oportunidades a las mujeres y las mujeres cuando tienen estas oportunidades se abrazan de ellas, realmente lideran desde el amor, lideran desde la empatía. Hice justo ahora una crítica, vi el nuevo gabinete de Guillermo Lazo que les auguramos mucho éxito porque el éxito de los mandes es el éxito de todos y el fracaso de los mandes nos vamos todos a la paloma. Pero si es que entendemos y vemos, su gabinete es del 80% hombres. Nosotros en Ulpik, que es nuestro servicio legal para constituir compañías o registrar marcas pueden ir a ulpik.com y en 5 minutos tienen lista la movida. Es un gran valor el equilibrio entre energía femenina y energía masculina. Empiezan a funcionar mejor las cosas. Y les sugiero el podcast El Yin de Tu Yang de Marie Vélez. O sea, es mágico como la amante dice esto es energía masculina, esto es energía femenina. La masculina normalmente es desde el ego. La femenina es normalmente desde el amor. Que a la larga todos tenemos también algo de energía masculina y femenina. ¿Qué vamos a hacer, Virgnos? Este es un brote de manglar también. Pruébalo y quiero que tú me digas a qué sabes. ¿Estás al lado? Me sabe a agua de mar. ¡Qué loco! Es un muy buen alimento para las huacharacas que es una pava de monte que se encuentra en el bosque seco tropical. El hecho de que hayan gallinazos aquí que dicen que son medio no tan aseados, o sea, ¿no es algo malo? En realidad los gallinazos son muy importantes en el equilibrio del ciclo de la vida porque ellos al ser carroñeros nos ayudan a descomponer todo lo que ya está pudriéndose. Entonces realmente sin ellos perdemos el equilibrio. Esta es nuestra sal bait criolla. Esta es la host del hotel. Aquí una cuestión que me llama mucho la atención es la calidad de gente. Todos sonríen, todos son buena onda. Se nota que están disfrutando esta movida. ¿Cómo hacen para tener gente de gran actitud? ¿Es un proceso de contratación o es un proceso de capacitación? El carisma de las personas que trabajan en este lugar ya viene en ellos. Al momento de que contratamos vamos viendo esa dinámica y cómo fluye también. Tenemos lo que es el perlillo. Generalmente nosotros los ancestros de nuestro antepasado lo utilizan para curar el mal de hoy. Hay cosas interesantes de estos saberes ancestrales. Muchas veces venían empresas farmacéuticas extranjeras a tomarlo y lo patentaban en Estados Unidos. La legislación ecuatoriana ahora ya protege los saberes ancestrales. Ya no es que se van choripateando. Entonces ya podemos decir esto abiertamente y ya están protegidos muchos de estos temas. ¿Hay alguna receta para medir la actitud de una entrevista de trabajo? Se basa en el expertise de uno. He puesto casos que suceden dentro del hotel. Les pregunto cómo reaccionarían y ahí uno va encontrando ciertas cosas. ¿Daria, ¿y dónde se conocieron con Rodrigo? La montaña realmente. Ahí en la cordillera nos habíamos cruzado muchas veces. Quito es una ciudad pequeña o eso decimos que en Quito todos no se conocen pero yo no lo había visto nunca en mi vida. Y ya cuando lo vi dije con este es. ¿Cuál es la mejor respuesta a algún caso hipotético que has puesto y te has recibido? Me entrevisté a Rafael y le pregunté qué pasaría si tienes varias personas en un check-out. Se te va la luz, tienes gente molesta, están apurados y él me dijo que haría con todos, que los invitaría a tomar un café y que los sentaría y los calmarían. En principio pensé que era simplemente labia pero en el transcurso del tiempo me di cuenta que él es así. Si ustedes ven el Marcas que Impactan de Sailor Coffee ahí van a ver exactamente la misma respuesta que nos da Isa que para contratar a gente por actitud que es lo que dice Richard Branson, Bill Gates y todos estos mijines el tema es casos hipotéticos. Ella ponía el caso ¿qué pasa si es que alguien encuentra una mosca en tu sopa? La peor respuesta es ¡Ay! Le llamaría a usted a ver qué hago. La otra es ¡No! Le quitaría, le pongo una nueva, no le cobro la cuenta y le doy un vale a que regrese. Ahí es donde uno mide la actitud de los empleados. Bueno, esto es la cereza nativa del bosque seco. ¿La cereza es la que se pone en el pastel arriba? Sí, pero es nativa. Sí, ya tiene el mismo sabor pero es más chiquita con más semillas. ¿Y qué dicen? ¿Comido todo? Recién está estando para florecer. Perdonarás que estoy metidito pero uno de los chismes que había escuchado aquí en las Tanuzas y Boca Valdivia alguien muy importante que incluso había sido esposo de Pamela Anderson se había casado aquí. Yo no estoy autorizada para darte esta información así muy directa pero efectivamente aquí se hizo un matrimonio andino. El divorcio del ritual andino es el más barato que el divorcio católico pero bueno. Definitivamente, cuesta menos. Esto es parte del ritual del matrimonio aquí hay tres fuegos que representan los elementos y hay un fuego en particular hay una persona que está siempre cuidando el fuego es el cuidador del fuego sagrado que es el que alimenta la vida de este amor. Aquí cámara trampa ustedes pueden ir a ver nuestras marcas que impactan del Mashpiloche que tiene una concepción similar a lo que quieren hacer aquí en las Tanuzas pero en otra parte del Ecuador y que estas son cosas importantes para entender cómo está funcionando la naturaleza porque a la larga tienen miedo de nosotros. Ya estábamos ya con manden a las casas y aquí estamos en Tambito. ¿Quién sabe qué es un Tambito? Tambito no. En la sierra decimos el tambo creo que era un punto intermedio entre Cuenca y Guayaquil y como antes eran nueve horas de viaje el tambo era la mitad entonces nos deshagamos un Tambito. Para refrescar. Ya los veo cansados chicos ahora vamos a refrescar. ¿Si? ¿Si? ¿Este es un tronco de...? Cactus. ¿What? ¿Si ves? ¡Qué loco! Uno diría que el cactus es muy blando y efectivamente pero con el tiempo va haciéndose súper duro y absorbe un montón de agua. Estaba yendo a meter una navaja al árbol y digo ¡Aguante, aguante! ¿Qué va a hacer? Vale, para mostrarles cuál es su función ¿Ya? Y vamos a esperar unos segundos. ¡Oh no! ¡Está sangrando! No, no, no la matamos. ¡Gana! Muestra, pon tu manito si tengas una picadura o una herida ¿Ven este árbol? ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Esto es un huevazo! Dice de termitas. ¿Qué va a hacer yo? ¿Han probado termitas? No. Bueno, hoy va a ser su día. ¿No hay que matarlo? ¡No, no! ¡Lamastica! ¡Delicioso! Tiene un sabor cítrico. Si te gusta la gastronomía es un sabor muy peculiar. Es un sabor muy fino y muy aromático y nariz es muy especial o sea, no es algo que puedes encontrar en todo lado. ¿Este sí tiene cara que puedo comerme? No, no se puede comer este. ¿Y cómo sabe? Vieron personas especializadas en esto y nos dieron que este arbolito no se puede comer este. ¿Qué puede dar? Si lo probamos podemos comprobarlo. ¡Paso! ¿No es el famoso bosque comestible que está dentro de Boca Valdivia donde si bien tienen los árboles de plátano ahí hay como que es un sembrío de camarón sería como una laguna de camarón y hay cosas que uno va entendiendo. Dice ¿Cómo es esta fruta? Voy a hacer el unboxing. Sabe a galleta. ¡Buenazo! ¿Cómo se llama? ¿Por qué no tiene todas las cosas en un solo lugar están mezcladas? Porque aquí no hacemos monocultivo. Un monocultivo se trata de una sola especie que todas las especies convivan. No me acuerdo en qué libro de economía leí esto pero uno de los grandes problemas del sistema agrícola en los Estados Unidos es que dijeron bueno, todo esto papa, 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 papa que puede seguir haciendo papa pero no quedan los nutrientes. El hecho de que solo tengas un cultivo en un trozo de tierra es muy malo para la tierra y para el alimento que no tenga nutrientes. Entonces está la explicación lógica de por qué está la yuca al lado del banano. ¿Y qué tiene aquí? Tenemos tilapias. Creamos tilapias. ¿Qué es el tip más importante que podrías dar a parejas que trabajan juntos antes de que te vayas? Una comunicación asertiva entender la expectativa del uno y del otro y tener una buena planificación. Hasta dónde aportas tú hasta dónde aporto yo cómo nos complementamos. ¿Cuál es Daira el mejor tip de dinero que te hayan dado y que puedas compartir a la comunidad emprendedora? Provisionar. Yo creo que eso es algo que también te da la tranquilidad. Siempre si provisionas te da un respiro. Obviamente la planificación pero uno deja de lado la provisión. En Ecuador dejamos mucho provisionar para contingentes. Esa cuestión de tener siempre un colchoncito es un gran consejo que les viene gracias a Payphone que lo que busca Payphone es mejorar su relación con el dinero. Les sugiero el libro La psicología del dinero en donde hay tips que uno puede tenerse y ahorrarse a veces el mal rato viendo en libros o viendo marcas que impactan con lo que les dice Daira. Bueno, llegamos a Boca Valdivia. Rodrigo, la pregunta de entrada ¿cuál es el propósito de Boca Valdivia? Conectar a los seres humanos con la naturaleza de una manera nunca antes vista. Especialmente a través de una gastronomía cargada de propósito, de propósito ambiental. ¿Qué es esta bebida de bienvenida? Esta es la hoja de la maracuyá pero también tiene adentro tamarindo, tinaloe vera y lo importante es que se sirve en recipientes 100% biodegradables como esta calabaza silvestre y el sorbete de papaya. A ver, la puedes abrir así también. Bueno, bueno, buenazo esto. Está haciendo el emplataje. ¿Qué es esa cuestión que está bajo la comida? Esto de aquí, esta es una semilla de acacia. Esta es una mega pieza arqueológica. Esta es original. Esta es una pieza original, sí, es una silla manteña aproximadamente data de hace unos 1500 años. ¿Por qué el nombre Boca Valdivia? Que la boca es un poblado de pescadores que está muy cercano y muchas personas de ahí trabajan con nosotros y Valdivia por la admiración hacia la cultura valida. Ahorita estamos utilizando un sistema ancestral de cocción que se llama horno manavita que es único en mis investigaciones y en las de muchas otras investigaciones es único en su clase y es muy sencillo y se ve en los hogares de las abuelitas de Manaví. Es exclusivo de la provincia de Manaví. ¿Y dónde venden este? Porque en ningún local de electrodomésticos se encuentra. Cuando lo necesites te hacemos uno aquí hecho por Boca Valdivia a mano. ¿Qué es lo que tú podrías destacar como ecuatoriano que más orgullo te da de la cultura Valdivia y que puedas compartirnos para que cuando estemos en Europa digamos sabían esto? Fueron los primeros agricultores navegantes y alfareros de todo el continente americano hace 7000 años y gracias a sus grandes avances lograron vivir durante 2000 años la era Valdivia fue durante 2000 años ese proceso todo fue una sociedad matriarcal así que la mujer lideró una era gloriosa que muchos científicos llaman un renacimiento inclusive que duró mil años primero es culis de cervezas al vino es una compota de cerezas con una sangría que tiene vino tinto y también un poco de currín después vienen dos tipos de pasabocas aquí que uno es una canastita con ostras que llamamos barbecue entonces después tenemos también estos lomitos curados y sellados junto con el mamé colorado aquí tenemos un piste de concha patemula con orégano silvestre y queso manado estamos hoy con Emma que se está graduando del colegio y ha venido a Boca Valdivia la mamá le ha dado el regalo venir a esta experiencia ¿por qué tu mamá en vez de mandarte a Disney y a Galapagos dice Andavoca Valdivia? mi mamá sabe que me apasiona mucho cocinar y decidió darme esta experiencia porque sabe que en los últimos años que me interesó la cocina me interesó mucho la carrera del chef Rodrigo Pacheco ¿habías comido antes algo de Rodrigo? no es mi primera gestión nos vamos a coger de conijillos de indias vos vas a ver las reacciones hoy wow Rodrigo dice que puede ser en dos bocados pero si tiene la boca grande en uno entonces yo si puedo en uno no sé si pueden uno wow espectacular Emma ¿qué tal? primero come dale dale que rico me encanta la mezcla de sabores y texturas ¿cuántos puestos tiene tu restaurante? tenemos 12 cubiertos por servicio para no depredar ningún ecosistema ¿cómo manejas la rentabilidad en un restaurante de solo 12 puestos? tenemos otras líneas de negocios como son enviar a otros restaurantes productos exclusivos de nuestra pesca de nuestros bosques se llaman pata de mula ¿qué nombre tan bien puesto? realmente los manavitas deberían contratarles de directores de marketing de las empresas eso es una manera también de aceptarle que a veces tienen recelo en este caso es cocinada increíble Emma del 1 al 10 10 más de 10 está increíble en este caso tenemos un jipijapa de caracola de mar con chicharrón de cerdo y chillangua también tiene maní por supuesto y aquí tenemos el consomé de la caracola de mar para que lo puedan probar también buen provecho acorde al menú que has preparado ¿cuál es el principal beneficio que una persona puede recibir de esta alimentación de boca baldía? el sentido afrodisiaco de los alimentos nos trae bienestar vigor energía mucha vitamina si usted está sufriendo de la vida deje de tomarse evitator póngase a comer bien son platos hechos de boca baldía el ceviche está increíble el tema del maní en esto es una de las cuestiones más importantes de la astronomía ecuatoriana y manavita el otro día tenía un miedo y alguien me comentó que Gastón Acurio en uno de sus restaurantes de Nueva York ya está metiendo maní eso es latino es manavita ¿quién es el que metió el maní en la comida? hay muchos países que utilizan maní Estados Unidos la India el sudeste asiático y Ecuador por supuesto pero de todos esos territorios el pueblo que más consume maní en el día a día es el manaví todo se come con maní nos atribuimos como uno de los centros más importantes de consumo del maní del mundo me encanta cuando puedo comer como me da la gana como cuando ero chiquito y no hay tanto formalismo está bien comer con las dos manos soy malcriado comer con las dos manos es recibir con humildad los alimentos que la naturaleza provee es un gesto en muchas culturas si ellos te brindan así y tú recibes con una mano ellos te van a decir que lo recibas con las dos manos entonces hacer eso es un acto ceremonial estos son percebes de aquí de manaví ahorita estamos haciendo un poco un juego con los sentidos como consejo a los emprendedores que están en la cocina tan importante es tener platos bonitos muy importante la vajilla un cuarto del resultado de una experiencia en la semana Dios santo Emma opiniones solo puedo decir que está todo muy rico Emma está en el mejor día de su vida buenazo es insistoso Rodrigo dice anda a traer esta ¿cómo se llama? verdolaga dice anda entre la guayaba y la chanta yo vendría traen un kikuyo pero bueno ¿qué tiene de bueno esta movida? la especie vegetal que tiene más contenido de omega 3 de todas las especies de plantas de luz está rico y una de las cosas del omega 3 en el libro de Marian Rojas de cómo hacer que te pasen cosas buenas dice que es uno de los principales componentes para crear hormonas de la felicidad ¿cuáles serían para ti y al rato obtienes definido propósito y una estructura cuatro aspectos muy importantes que un restaurantero joven debe tener para tener éxito la higiene que la creatividad esté adaptada a las necesidades del entorno del cocinero la presentación de su cocina esté hecha con elementos que sean acordes a su cultura y a su entorno también generando oportunidades para la comunidad el manejo de los desechos también ¿qué pasa después de que el restaurante hace la limpieza? ¿se recicla la basura o se bota todo ahí mismo? uno de los tres pescados es el que pescaste tú bien ¿y la Emma que no pescó nada ¿qué va a comer? vino aquí a celebrar entonces se merece toda la degustación también pero que pesques sus pescados no van a dar los míos te voy a hacer el chiquito que pescamos este es el todo cocinado el punto también hay otros dos cortes de collar del guayaype que es el cuello otro es la corvina de roca o corvina perela esto va acompañado de un trabajo como una menestra contemporánea hecha con lenteja beluga mango algunas plantas silvestres ¿de tus productos algo? ¿no es ecuatoriano? tal vez el aceite de oliva 0.5% todo el resto viene de aquí y mucho de esto es obtenido por los propios chicos que hacen recolección ¿qué tal mi pescado? de nada este es el que te pescaste primero espectacular vamos a ver el que yo he pescado este pesque yo verán ese sabor es inconfundible bueno cosa que destaco realmente uno mismo pescar sus cuestiones el esfuerzo ya si la plena van a ver en la parte del video Wilton fueron Wilton y Pablito que hicieron toda la pesca creo que uno si valora las cosas de una manera distinta cuando le toca esforzarse por conseguir sus alimentos y ahí es cuando el tema de pagar bien a los agricultores pagar bien a los pescadores tiene mucho más sentido a veces desde la oficina diciendo oiga ¿por qué está tan caro esto? uno es medio pendejo pero ya cuando se mete aquí dice y valora mucho más ¿cómo fue tu niñez que te haya marcado desde la perspectiva de tener esta conexión con el campo? el ejemplo de mis padres la forma de vida que nosotros teníamos de ni comiendo el pan hecho en casa tortas hechas en casa criando nuestros propios aves las gallinas patos, pavos es un postre que consiste en el uso del guineo como puedes ver hemos echado bastante entonces hicimos una natilla de guineo pero la gracia de esto es que tiene la utilización de la piel y también están esos frutos rojos que son los invitados del día de hoy que son unos frutos silvestres llamados frutillos y luego tenemos las miñardis que son una tartaleta de zapotillo del bosque seco también tenemos la guayaba de aquí con niguito belleza y la badea aquí tenemos una chocula de zapallo maduro y chocolate blanco a ver entonces si ves ahí veamos si toma tu choculita y tu postre pero la natilla es esto si está mejor que el hornado brother que higüetanque wey siempre hay un sabor emocional que te dispara la niñez y dice que sea de bueno que está esto y realmente creo que es esta natilla que está aquí pero el hecho de saber que esto es cáscara de banano que estabas pensando cuando dijiste cojamos la cáscara de banano que nadie usa para hacerle algo y que está tan crocante y rico estaba pensando en el futuro de los niños en como existe una crisis alimentaria debido a las guerras al covid a la desertificación del planeta yo había es la primera vez que voy a probar badea que propiedades tiene la badea es una fruta de la familia de las pasifloras prima del taxo de la maracuyada y esta la pasiflora cuadrangularis es aquella que estimula el neurotransmisor que libera la serotonina más que ninguna otra especie de planta del mundo quítate md esta colada está buena 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 ¿cómo decías que se llame esto? chocula de zapallo plátano maduro y chocolate blanco ¿tú dónde habías probado Pau? me recuerda a mi mami y a mi abuelita hay gente que ha dicho lo mismo que esto le recuerda a la abuelita mucha gente que ha venido ecuatoriana ¿principal lección que te dejó tu papi? el sentido de la responsabilidad ¿principal lección de tu mami? la cocina ¿el plato favorito de tu mami? el amor ¿cómo le ponía eso en un plato? todo lo que ella preparaba siempre estaba presente este ingrediente importante que es lo que me ha enseñado a mí a hacer lo que hago reconocer el trabajo del equipo es esencial porque obviamente las cosas no llegan aquí así porque sí y eso requiere mucho esfuerzo y mucho talento y compromiso un aplauso por favor bravo nombre y comida favorita ecuatoriana exacto la comida favorita es el seco de pollo bien Pablo y Corviche Gabriela el biche Isbeth el ceviche y el biche soy Wilton Chávez el ceviche David es tu ñaño Wilton ¿qué hubiera dicho él de comida favorita? ceviche también Wilton ¿cuántos ñaños tienen? 33 o sea que ¿cómo? ¿qué tal es tener 33 hermanos? todo divertido yo había escuchado el tema de un hombre en Manaví que tenía 33 hijos ha sido el papá de Wilton cosas interesantes que viene uno acá también a aprender cuando dije oye ¿y todo eso haces en el horno Manava? ha habido una cocina aquí adentro ¿cómo está dividido los espacios aquí amigo? bueno tenemos una pastelería muy sencilla y tenemos un área de cocina fría y cocina caliente igual este lado representa un poco más la tecnología refrigeración cocinas a gas también a inducción y afuera es totalmente de leña es la otra mitad no desconocemos la presencia de la tecnología pero la despensa por eso tú no ves muchas cosas la despensa está ya en el mejor almacenamiento posible que es en su propio estado bien frente al océano pacífico me surge una duda amigo tenemos muy buenos mariscos tenemos langostinos talla mundial ¿qué pasa ahí en ese mar para que esto sea tan bueno? es que el mar es nutritivo el agua está limpia todavía no existe una contaminación humana un nivel que haya terminado o disminuido la nutrición que necesitan las diferentes especies marinas va a salir al mar a sueliarse ¿cómo están tus expectativas de salir vivo? porque no veo ese hijo de puta una bandera roca y esas olas ni cagando el surf tiene esa bella danza entre esa línea fina que divide el éxito y el fracaso vamos a ver cómo le va al chef adentro del agua bueno ahí está el mijín intento uno ya les arandearon me siento como Alfonso Lazo narrando los partidos del mundial parece que ahí va parece que ahí va ya la cogió la cogió ahí fue ahí fue dale dale pero no se paró calificación del chef surfeando siga cocinando ¿cuánto cuesta quedarse en las tanuzas? hay planes que vienen con alimentación completa alimentación media sin alimentación lo importante es entender las habitaciones solo del hotel tienen un costo desde 300 dólares por habitación las villas hay de varios tamaños y para varias personas la que estamos nosotros puede costar desde 500 dólares hasta estas otras son hasta para 8 personas y que si ven aquí puedes levantarte con la vista al océano pacífico maná vita de fondo y con una piscina un poco más larga muchos de nosotros hemos gastado mucho dinero yendo a tratar de vivir experiencias en hoteles exóticos y 5 estrellas de 6 estrellas o hasta 7 estrellas en otras partes del mundo sin embargo entender y valorar la naturaleza ecuatoriana entender y valorar la gastronomía ecuatoriana y entender y valorar que en Boca Valdivia y en las tanuzas no únicamente vienes a una linda piscina y a comer rico si no vienes a apoyar un concepto de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente es lo que hace de esto una experiencia de otro nivel está bien que viajemos a Cuba está bien que viajemos a Panamá que viajemos a Miami que vayamos a Europa pero nunca nos olvidemos de valorar y conocer primero lo nuestro eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y si quieres ver otros hoteles de calidad mundial que tenemos en el Ecuador aquí te dejamos algunos episodios gracias gracias